Escuchas una nueva edición de Estudio 1330. Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en Estudio 1330, en vivo y en directo desde el condominio Torres de Nabel, desde Yauco para el Mundo, recordándoles que estamos a través de Facebook, su versión Facebook Live, a través de TuneIn Radio, desde Yauco para el Mundo, 24-7 La Buena 1330. También les recordamos que este programa se retransmite los miércoles a las 4 de la tarde, esto es Estudio 1330, marzo, mes de la nutrición, pero también es marzo, mes de la mujer. Queremos honrar a la mujer trabajadora, a la mujer puertorriqueña que se destaca, que solamente está en su hogar, en los quehaceres que tiene que realizar o que debe realizar, la palabra tiene, vamos a obviarla, y también, pero que se destaca como trabajadora. En este caso, una guayanillense, educadora retirada, música, compositora, está en las redes sociales y en muchas, pero muchas cosas más. Margui Guilormini, de Guayanilla, nos acompaña, buenos días Margui, bienvenida a Estudio 1330. Hola, muy buenos días, yo encantada de estar aquí, agradecida por la invitación, y un saludito bien especial y muy cariñoso a todas las personas que nos sintonizan. Mucha gente está diciendo ahora mismo en sus hogares, donde quiera que nos estén escuchando, ¿Quién es Margui Guilormini? ¿Qué puede ser Margui Guilormini como su carta de presentación? Pues mira, ahora mismo, pues soy maestra de música retirada del Departamento de Educación de Puerto Rico, madre, esposa, felizmente, y tengo un programa de entrevistas en la plataforma de YouTube, Dímelo Cantando con Margui, y estoy sumamente enfocada en resaltar la importancia de lo que son la música y las bellas artes en la educación, muy a pesar de que estoy retirada, no pasa nada porque el compromiso continúa, y estoy bien contenta, bien contenta y bien agradecida por el respaldo del público, por el compromiso de las personas en conocer más sobre este proyecto, y darse cuenta de que sí existe la posibilidad de una vida mejor a través de las bellas artes y de que todos podemos hacer algo, unirnos y ayudar a los demás. En el caso suyo fue educadora en arte musical, educación musical, escuela elemental. Yo no recuerdo que yo había tomado alguna clase o que me dijeran, tienes que coger una lectiva en música en escuela elemental. No, claro, para aquel tiempo, y lo mismo digo porque para mi tiempo también fue igual, ¿verdad? No conté con maestros de música en la escuela elemental, pero soy producto de la banda escolar de Guayanilla, mi instrumento principal es el clarinete, y a todos los sitios que voy siempre lo digo, esa experiencia para mí fue determinante porque fue lo que me hizo decidir estudiar educación musical. O sea que no viene de una familia que dice, no, mi papá cantaba las promesas de Reyes, tengo un hermano que fue saxofonista con la sonora ponceña, mi tío tenía un grupito en el barrio y estaba en la terraza los domingos, nada que ver. No, 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 nada que ver, nada que ver. Yo vi la banda pasando por mi casa cuando estaban recaudando fondos para el primer uniforme que iban a tener y yo me enamoré. Esto bajo la dirección de Carlos Lequín. Sí, para aquel entonces. Yo me enamoré del programa de banda y dije, voy para allí, y gracias a Dios también, ¿verdad? Conté con el apoyo de mis padres y me dijeron, pues sí, me dijeron, pues vamos a ver cómo te va el instrumento, que si te sale bien, pues te compramos un instrumento nuevo. Ok. Mire, eso pasó a los dos meses. A los dos meses ya yo tenía instrumento. Decidió tomar la clase. Sí. ¿Qué debe impulsar a una persona? Porque muchos pensamos que la clase de música, ah, eso es un miqueo. Muchos coges y decían, ah, yo me voy con los panas por ahí, me voy a ponchar con la jeva porque yo no voy a ir a esa clase de música. O sea, yo era de español y matemática y no quiero ir. ¿Cómo usted como educadora impulsaba, motivaba a ese estudiante a que debiera y que era importante asistir a su clase de arte musical? Pues mira, esa pregunta es excelente. Esa pregunta a mí me encanta. Te voy a decir por qué. Siempre he pensado que el maestro es el agente de cambio. O sea, es el responsable directo de transformar la educación. Somos ese eslabón. Hay muchas cosas en el sistema. Hay muchas cosas sucediendo también en el mundo exterior, como digo yo. Y somos nosotros quienes somos pieza clave. O sea, lo que es la actitud positiva, el entusiasmo, educar dando el ejemplo. O sea, si yo quiero motivar al estudiante, yo tengo que ser una persona entusiasta, motivadora, feliz, que lleve ese mensaje a la sala de clases. Y en mi caso, en aquel momento, pues yo solamente vi los estudiantes marchando y me enamoré del programa y le metí caña y le metí corazón y me encantó. ¿Fue primero a la clase o primero fue a audicionar a la banda? No, no. ¿Cómo fue ese proceso? Entré a la clase. Eso fue en séptimo grado. Hubo un campamento de verano que recuerdo hasta la tutora que me asignaron, que fue Ani. Y allí en el verano aprendí mucho más y mucho más rápido. Ya en octavo ya yo estaba en la banda. Estas personas, entiéndase, la dama Ani que usted menciona y el Carlos Alequín como el maestro de música de la escuela. ¿Qué ellos hacían para motivarla? Porque usted ya estaba motivada, quería estar allí, pero para no quitar ese entusiasmo, para recibirla con los brazos abiertos en el programa. ¿Qué ellos hacían? Para aquel entonces, los programas de banda en Puerto Rico estaban como que había muchos, muchos programas, había muchas bandas, había muchas competencias y ese sentimiento de pertenecer a una agrupación, o sea, ese orgullo que uno siente. Nosotros trabajábamos tan y tan duro, esos ensayos eran muy fuertes, eran agotadores, pero ese sentimiento de trabajo en equipo y de hacer algo grande que resaltara también nuestra participación como guayanienses, era demasiado grande. Eso fue un orgullo. ¡Oh! Pero era una meta que se estableció ya dentro del programa. Sí, sí, sí. Ponerme en el uniforme de la banda, representar a Guayanilla. Claro, claro. Y que decían papi y mami de la nena que tenía 12, 13 años y ya la veía por ahí en una ropa de, quizás en unos pantalones cortos o algo así, desfilando por las calles de Guayanilla. No, y tener el uniforme de la banda, eso. Bueno, yo todavía recuerdo cuando me lo dieron, que lo tuve en mis manos. Emocionante, las competencias de banda, asistir al primer viaje, al desfile puertoricoño Nueva York. Estuve en el primer y segundo viaje. ¿Y qué año, si recuerdas? Si mal no recuerdo, tiene que haber sido para el 87 y para el 89. Bueno, ahí tiene que haber estado la buena 1330 transmitiendo, Israel, 87, 89, el desfile puertoricoño Nueva York. La buena estaba presente. Sí, sí, yo estoy segura de que sí. Y fue algo que realmente, bueno, una experiencia única, única. Mira, y lo voy a volver a decir. Cuando pusieron los clips de televisión de acá en televisión local, yo salí. ¿De verdad? O sea que era lo de robar cámara de nada nuevo. En un close-up. Eso fue bien bonito. Y bueno, te repito, esa experiencia para mí determinó como nos ha pasado a muchos que somos egresados de programas de banda, de programas de acuerdo, de programas que tengan que ver con música, que tomamos la decisión de convertirnos en educadores. Pero estuvo seis años en el proceso, en cuarenta y media, pero perteneciendo a la banda. Sí. Pero ya llega por ahí los que nos preguntan a todos cuando tenemos esa edad de, ¿qué tú vas a estudiar? Sí. ¿Qué tú vas a estudiar? ¿Qué decía Margie? Pues fíjate, esa historia se la estaba contando a uno de mis hijos en estos días. Y que yo le dije, pues fíjate, siempre quise, mencioné contabilidad. Contabilidad, no sé ni por qué, porque yo con las matemáticas no me llevo. Pero tomé la decisión correcta porque como a las dos, tres semanas inmediatamente me cambié para educación musical y por ahí empecé. Ah, comenzó la universidad en contabilidad. No, 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 no llegué ni a empezar. Ah, no. Tuve la idea. Ok. Y yo dije, no, no, esto no es lo mío. Lo mío es la música, no es la música. Y entonces estuve cuatro años en la Universidad Interamericana Recinto de San Germán, estudiando educación musical y con la bendición de que inmediatamente, inmediatamente comencé como maestra de música en la Escuela Francisco Rodríguez López en Guayanilla. A nivel elemental. Elemental, yo soy elemental toda la vida. Pero, vuelvo a la pregunta inicial, o sea, llegar a una escuela elemental, decirle a los niños o a sus compañeros maestros, al director escolar, mi clase, quiero formar mi grupo, quiero tener cinco grupos como lo tienen todos los demás. Sí, sí. ¿Cómo fue esa dinámica? No, y fue un reto, fue un reto. Y mira qué interesante, porque cuando uno sale de estudiar de la universidad, uno piensa que lo sabe todo, que lo estudió todo. Mire mi gente, no, ahí es cuando uno empieza a aprender realmente. Y fue un reto bien grande. Yo tenía 21 años cuando empecé a trabajar de maestra. Para aquel entonces, el director de la escuela era Alberto Rodríguez Núñez, de aquí de Yauco. Sí, saludos para él. Ajá. Para su señor esposa, que entendemos, nos escucha. Sí. Y tenía... Que era un reto bien del cafetal recientemente. Ay, qué bueno. Recientemente finalizó la festividad del café. Pues yo atendía toda la matrícula. Toda la matrícula de la escuela. Era la única que trabajaba en el programa de Bellas Artes. Estuve allí 25 años hasta que vino el huracán María y cierran la escuela. Y la disciplina que yo tuve en mi formación en la banda fue la que me ayudó a mí a establecer disciplina, compromiso y el valor de mi clase a nivel elemental. Y tuve la oportunidad de hacer muchos grupos. Hice bales folclóricos, de flauta, de campanas, coro de maestro, banda escolar también a nivel elemental. Pero entonces, ¿cómo una persona, un Diego Ruiz de la vida, que no sabe ni tocar palitos, que no tiene ritmo para nada, a tomar un curso de educación musical con usted, quinto grado? Pues mira, te voy a decir algo que todavía se lo decía a los nenes hasta el día que me retiré. Si usted está tomando clase aquí conmigo, yo le garantizo, yo garantizaba que usted va a aprender, va a salir tocando un instrumento, cantando, bailando. Y si de momento no le gusta nada de eso, yo iba a buscar siempre la alternativa de que la expresión artística estuviera allí. Porque ese es verdaderamente nuestro trabajo. Pero nosotros lo tenemos. Cada persona, cada niño tiene un arte que, por decirlo así, explotar. Pues mira, eso entra dentro de nuestro compromiso y responsabilidad porque nosotros somos los responsables de exponerlo a distintas artes. En mi caso, yo por ejemplo, siempre lo digo, en mi clase se dibujaba, se coloreaba, se pintaba, se bailaba, se cantaba, se tocaba en instrumentos. Y nosotros tenemos que exponer al estudiante a esa diversidad de actividades para que ellos descubran sus talentos y luego entonces ir canalizándolo. Porque al final del camino, ¿qué es lo que buscamos? Que sea un estudiante feliz, empoderado, que tenga confianza en sí mismo, que cuando salga al mundo entienda que tiene un valor, que puede aportar significativamente en la sociedad que vive y que es alguien importante. Y si ese Diego Ruiz que fue allí, ninguna de las anteriores que usted acaba de mencionar, no va a vivir en bola, aprendía lo que era música y lo que era el arte. Claro que sí. Y lo puedes aprender también a apreciar y a valorar. Yo tuve una estudiante que me dijo, no, yo no voy a tocar esto, yo no voy a hacer nada. Ah, esa línea era que iba. Sí, y fue un caso bien particular porque fue la única estudiante que tuve. Y yo le dije, mira, no te preocupes, todos los estudiantes van a tocar campanas, tú lo que vas a hacer es te voy a dar unas preguntas guías, me vas a realizar un ensayo en el cual tú vas a decirme todo lo que tú sientes y todo lo que tú ves de la participación de tus compañeros. Y esa niña estaba feliz. Una analista o crítica de música. Sí, sí, porque es uno de los estándares y expectativas que está en el programa de Bellas Artes. Marzo, mes de la mujer trabajadora hoy. El ejemplo, a través de los años lo hemos realizado en este programa Estudio 1330 hoy. Educadora, youtuber, podcaster, maestra retirada, madre y muchas cosas más. Margui Gilormini. Hablamos bastante de esa formación en búsqueda de la educación musical, no en busca de músicos. No en busca de músicos, no. No, del conocimiento de esa educación musical. En ese trayecto, ¿tuvo el apoyo del Departamento de Educación, tanto a nivel local en Guayanilla, como a nivel regional y estatal? Pues mira, volvemos un poco a lo mismo y te voy a explicar algo. Los programas de Bellas Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico no están diseñados para crear músicos o para crear artistas. Diferente a las escuelas que ya sean especializadas o escuelas libres de música que reciben otro tipo de público. Eso podemos catalogar como algo positivo, que está bien. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pero entonces, pues, ¿qué quiere decir? Nosotros con los estándares y las expectativas que nos da el Departamento, nosotros los educadores, te repito, somos los responsables directos de marcar la diferencia en todo estudiante que nos llega a nuestras manos. Bueno, quiere decir, yo digo, bueno, yo soy de música y te repito, hice conjunto de campanas, de flautas, banda escolar, pero el departamento no me dijo a mí que yo lo hiciera. Ok, fue su iniciativa. Fue, exacto. Depende de los talentos, de los intereses y de la iniciativa que tenga el educador, es que va entonces a diseñar el programa. Pero eso hay que transmitirlo a unos estudiantes, en su caso, unos menores de edad que fluctuaban, ¿cuánto? ¿De nueve a doce años? Bueno, yo tenía desde kinder a sexto. ¿Kinder? Yo pensé que era nueve, diez años. No, 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 chiquitito. Y en mis últimos cuatro años hasta pre-kinder. ¿Y cómo lo tomaban? ¿Cómo lo tomaban? Pues, si esto, pero si la clase de música es una diversión, es una felicidad, encantados de la vida. La disfrutaban, se la gozaban. Claro, esa es la idea, esa es la idea. Hay que ver esto con otra perspectiva y atemperarnos a los cambios también que están surgiendo, porque estas clases compiten con todo lo que los estudiantes tienen en el mundo exterior. O sea, y tenemos que estar también a la par, o sea, tenemos que dar algo divertido, entretenido, que capte su atención, que puedan descubrir sus talentos y desarrollar sus intereses. ¿Había algún tipo de dinámica ya conectado con la banda escolar de Guayanilla que usted le decía, mira, van tres estudiantes, te estoy enviando tres para allá, que esos muchachos son, van a ser buenos, ayúdamelos, dámeles la mano porque vamos a sacar buenos músicos de allí. Pues mira, eso fue bien bueno porque en Guayanilla hay muchos músicos, hay muchos músicos y todos nos conocemos. Y en algún momento también yo fui como maestra enlace con el distrito y en todos los maestros, y entonces pues había muy buena comunicación y pues nada, ya yo sabía los que iban para la escuela intermedia, yo hablaba con Missy Luz Minelva Santiago y le decía, mira, bueno, ella lo sabía. Mira, ella me decía, yo reconozco a los estudiantes que vienen de ti, Missy, porque tienen una disciplina y yo abro la boca y yo pido cosas y ellos rapidito, bien disciplinados y bien atentos y bien dispuestos. Pero ¿cuál era la técnica? Porque la disciplina envuelve muchos factores. Sí. El factor del control que usted tenga en el salón, la motivación que le pueda brindar a ellos, pero también hay un hogar, diferentes hogares, 35, 40 hogares diferentes que usted como maestra tenía que manejar. Y era una oportunidad de aprendizaje porque, como te comenté, yo empecé temprano, a los 21 años, y fue un proceso de aprendizaje para ambos, tanto para los estudiantes como para mí. ¿Siempre lo tomó así? Sí, 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 nosotros. No lo vio como que lo sabía todo porque me acabo de graduar. No, si yo me di cuenta de que no sabía nada el primer día que llegué. No, 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 no. Y fue algo bien bonito y bien interesante porque, fíjate, entran mucho los valores que uno tenga como ser humano. O sea, si yo soy una persona de línea, de palabra, que tengo valores, que soy honesta, que soy responsable y que tengo compromiso, eso es lo mismo que yo transmito en el salón de clases. Y estos programas, al igual que todas las materias básicas, ¿saben? Porque un maestro puede dar ciencia, español, estudios sociales, y puede transmitir los valores igual. Y puede trabajar las bellas artes, que esa es otra línea que si podemos tocar ahorita me encantaría. O sea, pues mira, como tú eres, como ser humano es como tú vas a ser en el salón. O sea, las acciones son las que van a hablar por ti y ¿sabes dónde se va a ver? En los resultados de los estudiantes. Aquí en el pasado tuvimos una conversación con Egalo Alequín, como director de la banda escolar, en Raúl Hernández, que era maestro de educación física. Y ambos decían, de manera jocosa, de que ellos se peleaban los estudiantes. No, que ese yo lo quiero para la banda. No, que ese yo lo quiero para bolígol. Ese yo me lo llevo para la Inmaculada. ¿Le sucedió eso a usted con los estudiantes que tenía? Sí, pero yo también, pues mira, yo trabajé mucho también con los padres, porque al ser personas pequeñas, estudiantes pequeños, la comunicación con los padres es fundamental. Y al final, lo importante es que ese estudiante se desarrolle en lo que quiera. Yo no tengo que pelear por estudiante. No, no quiero hacerlo. Pero usted no le decía, mira, porque tú eres un buen músico, no te vayas a jugar bolígol. No, porque yo estoy bien consciente de que ya sea en el deporte o en las artes, eso es sumamente beneficioso y positivo para la persona. Y lo importante es que esté encaminado. O sea, al final todo el mundo va a escoger su destino y su camino. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es darle la información, la motivación, darle el espacio, y al final va a decidir. Y una persona, si es disciplinada y comprometida, puede llevar las dos cosas a la par. Muchas personas, cuando analizamos las cosas, decimos, o medimos el éxito. Quizás a veces los que estamos en los medios de comunicación y los que están fuera también, no, porque en el caso de los maestros de educación física, no, porque él fue el que entrenó a Pulano, el que entrenó a Coulson, entregó a Macho Queen, fue el que le enseñó a jugar baloceto a Piculín. En el caso de la música, no, el director de la orquesta, tal, fue mi estudiante. ¿Esa es una buena medida o estamos equivocados? Bueno, caramba, yo no creo que sea yo la persona indicada para responder, pero sí he tenido muchos estudiantes que han contestado esa pregunta. ¿Y qué han dicho? Pues hablan muy bien, hablan bien desde el punto de vista de la motivación. Déjame mencionarte alguno. Voy a mencionar a Félix, Félix Montalvo, que lo tuvo en la escuela elemental. Félix Montalvo, ahora mismo él es maestro o profesor de percusión en la Escuela Libre de Música de Mayagüez, Ernesto Ramos Antonini. Muy bien. Y él recuerda de las primeras canciones que yo le enseñé a cantar. Cada rato, cada vez que me ve, me lo dice. No me digas que se la canta. Mi primera maestra de música, ella fue la que me enseñó esta canción. ¿Y cuál es la canción? Ay, yo creo que para aquel tiempo era la media vuelta. Yo estaba loca con la canción que cantaba Luis Miguel. ¿De Luis Miguel a media vuelta? La media vuelta, bolero. Yo le enseñaba a los nenes bolero. Oiga, pero no era este, cantemos, digamos, a dos esas cosas. Sí, sí, también. Había de todo. Había de todo. Y al ánimo. Pero ese... Pero también daba la media vuelta. Sí, no. Y la música de Puerto Rico, de compositores puertorriqueños, como Rafael Hernández, que es mi ídolo principal en la música. Y tuve padres. Tuve una madre que me dijo, yo le agradezco tanto a usted que mis hijos aman la música de Puerto Rico gracias a la clase que usted le dio. Eso hace falta. Oh, claro que sí. Inclusive líderes, incluso líderes del país, cuando le mencionan figuras destacadas en las artes, no los reconozco. Y esos comentarios no llegan de un día para otro. Yo te estoy hablando de comentarios que han pasado 5 y 10 años que me encuentro las personas. Que se han establecido. O sea, que ha dejado huella. Claro. Ha dejado huella. Entonces, luego de 25 años en el magisterio, o ya lo tenía en mente, o lo iba trabajando, o se fue pegando a esta situación de las redes sociales para crear su página. Pues mira, nos pasó como a muchos, que en la pandemia estábamos como desubicados. No, no, aburrimiento no. Yo participé con la compañera de teatro, Elisa Martínez, en su investigación doctoral, que tenía que ver con una investigación de las prácticas educativas. Y a raíz de participar en esa investigación, es que entonces yo hago como un tipo de prototipo, porque teníamos que crear contenido virtual. Y yo dije, pues mira, yo voy a crear esta propuesta. Dímelo Cantando con Margie. Va a ser un programa de entrevistas a través de YouTube para resaltar la importancia de la música de las bellas artes en la educación. Y dije, bueno, pero ya que voy a hacer el prototipo, como digo yo, el demo, vamos a hacerlo de una vez y vamos a ver qué pasa en el camino. Y entonces ahí me ayudaron mis sobrinos, Nathalie y Julián, y tuve otros compañeros que me dieron orientación al respecto, ¿verdad? Y me dijeron, Margie, pues si quieres hacer esto, hazlo así. Y hazte una introducción. Y yo hice el jingle. Armando Borrero, el director de la segunda unidad macana de la banda, me lo grabó. Busqué las imágenes, monté todo. ¿Y por qué dímelo cantando? Bueno, dímelo cantando, te voy a decir por qué. En mi casa se disfruta mucho lo que es la música y las artes. Y a veces mis hijos o mi esposa hacen un comentario y yo le digo, ah, espérate, que ahí aplica tal canción. Y salgo cantando algo y todo el mundo canta. O sea, a todo el mundo le gusta disfrutar eso. Que aunque uno no cante tanto, como quiera se disfruta. Como dice la canción de Gilberto Santa Rosa, canten como quiera, aunque suene mal. Pero uno lo disfruta y se entretiene. Oiga, entonces, en toda la música, ¿cuál es su género musical preferido? ¿Género musical preferido? ¡Wow! Pues mira, no te puedo contestar esa pregunta porque me gustan todos, los disfruto todos. Y depende de la época y depende de la actividad que esté realizando. Porque yo tengo una música para correr, otra para cocinar, otra para estar en casa. Para cocinar también. Para todo. O sea, que tú ya sabes un asopado bajo las artes musicales. Bueno, podría ser. Mira, el otro día hice un arrocito blanco que cuando le fui a echar el aceite de oliva encima, lo hice en clave de sol. ¡Ah! Eso te sorprende. Me sorprende, sí. ¡Ah! La música puede estar en todas partes. Estoy estupefacido. ¡Qué bien! Entonces, adapta la música. O sea, la música es adaptada a cualquier situación de mi vida. ¡Oh! ¡Oh! Pero date cuenta. Triste, alegre, cocinando jamás pensé. Date cuenta. Porque cantamos, muchas veces hemos cantado en el baño. Date cuenta de que la música está presente en todos los aspectos del ser humano. En la naturaleza, desde que te despiertas, desde que amaneces, desde el sonido de los árboles, de los pájaros, de lo que escuchas, de todo lo que tú tienes alrededor, se puede hacer música. La música es el alma de los pueblos. Totalmente. Y siempre para unir. Jamás. Para separar. La música y el deporte unen. También. Eso se usó. Claro. Hizo este demo, por decirlo así, por YouTube, ayudando a una compañera, a una amiga que está haciendo su tesis doctoral. Sí. ¿En música? No, ella es de teatro. En teatro. Ella es de teatro, pero incluía las prácticas educativas en las bellas artes con los educadores de la región de Ponce. ¿Y qué pasó allí? Ay, allí pasaron tantas cosas bellas e interesantes. Primero que esto fue una invitación abierta. La participación fue voluntaria. Si mal no recuerdo, tuvimos quizás como alrededor de catorce personas que estuvimos durante dos meses tomando unos talleres intensivos con ella, virtual. Virtual. También. Todo esto dentro de la pandemia. Todo esto dentro de la pandemia. Y entonces, pues, mira, yo empecé diantre, bien pompiá. Tenía tres entrevistas a la semana. Eran martes, jueves y sábado. Mi primera entrevista fue con Josué Barreto de Barreto El Show. Wow. Ese es un show de nada más de ser. Exacto. Y cuando cumplimos el año, lo invité también y celebramos el aniversario con él, porque eso se dijo en la primera entrevista a Barreto. Cuando cumplamos un año, ya tú verás que te voy a invitar. Oye, dicho y hecho, declarado. ¿Quién más estuvo por ahí? Ay, han habido muchas personas, muchas personas. Mira, he tenido hasta estudiantes que ahora son profesionales y que hacen distintas cosas. En el caso de la tesis, comenzó con Barreto. Ahí comencé con Barreto. Recuerdo que también, eso fue un primero de mayo, tuve a Kike Domenic, que ahora mismo está radicado en la Florida. Tuve, para aquel entonces también, Arlín Ramírez, que es de Mayagüez, Pancho Irizarry, que es el primer guitarrista puertorriqueño en grabar música de Puerto Rico fusionada con el flamenco. Y de hecho, que estuvo varios programas en diferentes estaciones de radio. Sí, y déjame mencionar ante alguno. Tuve a José Noguera, tuve a Nelly Lebrón, profesora del Conservatorio de Música, Ángel David Mato, que es pianista de jazz boricua. Y mira, y recientemente, esta semana, el pasado martes, conté con Dani Rivera. Mira, para allá. El Tribunal Nacional de Puerto Rico. Este jueves estuvo Jamie Osorio, con su nueva producción musical. Es cantante y actriz. Es cantante y actriz. Y mira, y me gustaría promocionar la que tengo el próximo martes, que va a ser con Silverio Pérez, que está confirmada. Sí, Silverio Pérez, muy bien. Qué bueno, ¿cómo pueden accesarlo? Pues mira, y gracias por hacerme esa pregunta, porque te quiero contar una anécdota que me pasó ayer. Para acceder a las entrevistas, es simple, es entrar a la plataforma de YouTube, es escribir mi nombre, que se escribe Margie Gilormini. Aunque se pronuncia Gilormini. Exacto. Y simplemente, pues me va a encontrar allí en la foto, que estoy así, mira, así como que, dímelo cantando. Y entonces, darle de suscribirse, bien simple. Bien simple. Y a la campanita para que le llegue la notificación. Ah, bueno, claro, claro. Cuando ya esté disponible. Y allí pueden disfrutar de todas las entrevistas. Mira, esto es maravilloso, porque ¿sabes qué? El enfoque. ¿Cuál es el enfoque que se le da? Porque todos los que entrevistamos, buscamos un enfoque, ¿verdad? Para establecer nuestro perímetro, por decirlo así. Sí, pues resaltar la importancia de la música y las bellas artes en la educación. Muy independientemente de la persona que tengamos como invitada. Porque yo también tuve a Giovanna Heike, que es chef internacional, pero ella estudió arte dramático en la Universidad de Puerto Rico. Y artes culinarias también es un arte. O sea, las artes están en todas partes. Están en todas partes. Y también tuve a Obed Borrero, que tiene que ver con la tecnología. Sí, sí. Porque la tecnología se usa también en la educación. Tiene su nombre en la plataforma. Y entonces todo esto, pues, mira, todo conecta. Todo conecta. Y una de las cosas más bonitas es que todas estas entrevistas se pueden disfrutar en familia. Que todos podemos aprender de las historias de éxito de estas personas. Porque uno conoce al artista o la persona que se está entrevistando. Pero tú no sabes cómo realmente comenzó. O sea, tú no sabes todo lo que esa persona tuvo que pasar. Incluso sufrir, ¿verdad? Y si tuvieron una educación musical formal o no la tuvieron. Claro. Que hay muchos que no la tienen. Y tienen éxito también. O sea, hay que ver también los dos caminos. Pero son personas nada que dan de su tiempo. Todo esto también es voluntario. O sea, y ofrecen una de las cosas que uno no recupera. Tú no recuperas el tiempo en la vida. Es una inversión muy bonita. Hay un compromiso muy fuerte. Ellos están dispuestos también a ayudar. Y no, y no te digo cómo es el proceso de contactar a las personas para entrevistarlos. Ahí se ve un poquito. No es nada fácil, pero hay que hacer la asignación siempre. Claro que sí. Eso me voy a decir a los estudiantes, que hay que hacer la asignación. Claro que sí. Pero mira, hay mucha disposición. Y es bueno resaltar las cosas positivas que están pasando para inspirar a otras personas. Hay muchas personas con muchas ideas. Que no se atreven. Que dicen, caramba, no me atrevo. No sé lo que la gente va a decir de mí. A lo mejor se van a burlar. No van a creer en mi proyecto. Pero si tú crees en lo que tú haces y en la idea que tú tienes, mira, tírate, hazlo. Sabes que siempre va a haber alguien que se va a conectar y van a ser personas positivas encaminadas en tu misma línea de pensamiento. Como Maggi Quirón Miri, que es un ser humano, una dama puertorriqueña, que tiene, como todo, virtudes y defectos, tiene situaciones personales, profesionales. Ese positivismo que proyecta el 99.9% de las veces, por no decir el 100, ¿cómo lo mantiene? Porque tiene que venirle pensamiento de enfermedades en las familias, personales, situaciones económicas, las situaciones del país. Sí. Entramos a una computadora y vemos noticias nada agradable. Prendemos el radio. No. No hay buenas noticias, la televisión igual, las plataformas de streaming en las redes, las cosas no son muy positivas. Sí. ¿Cómo luchas contra eso? Pues mira, te voy a decir más. Cuando yo estuve participando de esa investigación doctoral, hubo una serie de asesinatos en el país que fueron bien dramáticos. Y yo estaba tan, tan preocupada y tan ansiosa, yo decía, Dios mío, todos podemos hacer algo, todos podemos ayudar. ¿Qué puedo hacer yo además de lo que estoy haciendo? Porque realmente sentía que no estaba haciendo suficiente. Y yo dije, mira, pues vamos a hacerlo. Porque María Gormini era una ciudadana, según Vengo a Llanillo, maestra retirada, una dentro de 3.2 millones de puertorriqueños que habitamos en esta tierra a luz. Pues tengo que decirte que de la gracia de Dios, de estar educada en una familia cristiana, donde Dios habita en mi corazón y donde realmente tengo y siento la necesidad de ayudar a otros. Positivo y confianza son dos palabras que muchos utilizan. Pero ¿cómo la podemos mantener? ¿Cómo la podemos ejecutar? Es una decisión. Decisión. Es una decisión como lo es la felicidad. Me decido a ser feliz, me decido a confiar en mí. Sí, es una decisión. Y me decido a ser positiva. Mira, esto es una conversación que los seres humanos yo creo que tienen todos los días cuando se levantan. O sea, se levantan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener un día positivo? ¿Vas a tener un día exitoso? ¿No te sientes bien, pero te vas a dar autopositivismo a ti mismo? ¿Qué vas a hacer? Porque uno sigue haciendo una decisión. Oiga, pero nos levantamos, muchas personas se levantan y lamentablemente cuando llegan a la marquesina, una goma vacía y se le dañó el día. No, usted pa'lante. Mira, uno tiene que tener también las cosas, tomar las cosas como vengan y tomar la decisión constantemente. Se vacía una goma, mira, se resuelve. Siete, ocho, diez dólares. Todo se puede resolver. No tengo dinero, pues vamos a buscar quien me ayude. Este, no tengo tal cosa, pero aquel lo tiene. Vamos a conectar con personas que nos ayuden. O sea, tienes que tomar la decisión correcta porque, ¿sabes qué? Hacer lo correcto siempre va a ser lo correcto. Pero, María Quiromini se levanta positiva por la mañana y hace todas las gestiones que hacemos los seres humanos por la mañana. Pues te confieso que hay unos días que amanezco triste, que amanezco cansada porque somos seres humanos y también tenemos que entender nuestra naturaleza. Pero, vuelvo y te repito. Ah, pero yo te digo una cosa. Esa cafetera yo la preparo por la noche, ¿sabes? Por la mañana tan pronto amanece antes de salir a la marquesina. Pac, está ese cafecito ahí y eso me despierta y eso me gusta. Y pongo mis canciones como Los Carreteros de Rafael Hernández o Música de Navidad porque en Puerto Rico todo el año es Navidad. ¿Se dio a Cómo Morales? Sí. Pero se tomó el café, puso una cosiquita. Siento que no estoy contestando tu pregunta, ¿verdad? Se puso, no, 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 es que quiero ir un poquito más allá porque los seres humanos buscamos más lo negativo que lo positivo y quiero que todos estemos en la línea de lo positivo. Ok. Y María Quiromini se la tomó. Fija, hizo como hacemos los seres humanos, nos levantamos, hundió el botoncito del café que dejó preparado la noche anterior, se lo tomó, compartió con la familia, le dio un beso. Dijo, papi, ¿qué vas a hacer? Dene, ¿qué vas a hacer? Voy aquí, voy allá, voy a hacer lo otro. Pero cuando se tira a la calle, está el vecino, o aquel le hizo un corte de pastelillo, le quitaron el estacionamiento cuando llegó al centro comercial o hacer la gestión personal que iba a hacer. ¿Cómo batalla con eso? Porque muchas, muchas veces dicen por ahí, me dan ganas de coger y tirarle el carro encima. O sea, se le va ese positivismo, esa, esa pompeaera, como dicen los muchachos hoy día, se le va. No. ¿Cómo caer en el carril correcto y no despiarse? Ok. Esa es la pregunta. Mira, si tú supieras que hace mucho tiempo atrás estaba tan, tan ajorada con, con tantas cosas, actividades de los nenes, la escuela, el trabajo. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo será? Yo tengo prisa de vivir con calma. Tengo prisa de vivir con calma. Y siempre dije, cuando yo me retire, ¿cuándo será que yo me retire? ¿Cómo será mi vida de retirada? Y mire, la estoy viviendo ahora. Y fue bien interesante, porque yo también hablo mucho con mi esposo y con mis hijos, y uno de mis hijos me dice, mami, la prisa no existe. Así que no tengas prisa por hacer nada, porque tú no sabes si esa situación, si cuando se te vació la goma, era que tenía que pasar, porque tenías que estar allí en ese momento para evitar que pasara algo más adelante. O sea, que hay que tomar las cosas siempre con una enseñanza. Dios está en todas esas cosas. Oh, Dios mío, claro que sí. En mis pensamientos, en mi corazón, en mis actitudes, en mis acciones, y con la gente que me rodea y me acompaña. Y los que no creen en él. Pues, es una decisión también. Pero ¿sabes qué? Nosotros, las personas que somos positivas, llevamos el mensaje, y nos pasa a los educadores en el salón de clase. Y hay una línea hasta la cual nosotros podemos llegar. Yo te doy toda la información, yo te motivo, te ayudo, te expongo a situaciones buenas, y de ahí en adelante, te toca a ti. Te toca a mí. Te toca a mí. Exactamente. El maestro da la herramienta. Las herramientas. Las herramientas, las actividades, las situaciones. ¿Y a qué edad estamos preparados para aglutinar todas esas herramientas para nuestro bien? No, a cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad, porque, bueno, yo te dije que he tenido estudiantes de pre-kinder, y a veces tú puedes estar hablando con una persona de 30 años que te dice, o de 50, yo tengo 51, by the way. Nadie preguntó, por si acaso, por si acaso nadie preguntó. No, pero es importante decirlo porque yo quiero inspirar a personas, a mujeres que tienen mi edad en este momento, que sepan que nunca es tarde, que siempre podemos estar dispuestas para realizar todos nuestros sueños. Todas esas cosas que usted habla, hay una palabra que se utiliza mucho. ¿Cuál es? Empoderamiento. ¿Empoderamiento? Bueno, yo lo vivo, yo me siento empoderada. Empoderamiento, youtuber, y muchas cosas más distinguen a nuestra invitada de hoy, Margui Gilormini, pero la reflexión de vida, ese positivismo que nos gustaría, que cada vez que estemos en nuestras casas, que salgamos a la calle, a nuestros trabajos, al parque, al centro comercial, a la diligencia gubernamental, estemos en esa línea, y no nos salgamos de allí. Pero me levanté terriblemente mal. Muchas veces dicen, me voy a quedar en casa. Sí. ¿Debo hacerlo? Depende. Depende, porque si puedes realizar cosas positivas desde tu casa, pues, ¿por qué no? Estamos en la era de la tecnología y podemos hacer muchas cosas desde allí. ¿Confianza? Hay que tenerla, hay que tenerla. Mira, te voy a decir algo que, que de verdad, de verdad, ha sido bien importante para mí. Te comenté que participé de esta investigación doctoral, reflexionando en las prácticas educativas, y ahí yo entendí que el proceso de la reflexión se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, y es constante. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que cada día que tú te levantes, reflexiona, o colócate en una posición de análisis, porque ¿sabes qué? A veces tenemos un sueño, lo logramos, y no somos felices, y nosotros no estamos satisfechos, y estamos como en esa búsqueda constante de algo más, y de algo más. ¿Es presupuesto o no? Bueno, hay, hay que comprender qué es lo que uno realmente quiere como ser humano, hay que conocerse a uno mismo, y hay mucha gente que, que no se conoce, hay mucha gente que no lo sabe, y lo que hace es estar dando palos a ciegas, haciendo cosas como las demás personas, o sea, que están copiando conductas y actitudes que no son para ellos. Bueno, hay una, hablan de una zona de confort, que todos hemos caído en ella en algún momento en nuestras villas. Eh, pero imagínate, si todo el mundo vamos a estar en la zona cómoda, nunca vamos a atrevernos a hacer algo diferente para ayudar a los demás. Hablando de hacer cosas diferentes, cuando Margui Gilormini iba al transcurso de los años, decía, ya llevo tantos años en el sistema, cuando me retire, todos pensamos, retiro en viajar, disfrutar los nietos, ayudar a los papás que están un poquito afectados de salud, a una hermana, un hermano, o a una congregación, o brindar servicios religiosos o deportivos, en el caso suyo podía pensar, porque nos vamos a los extremos, que es el punto que quisiera traer, nos vamos al extremo, no, yo no quiero saber de la música, yo he estado 25 años, 4 años que estudié, 6 años en la banda, yo no vuelvo a hablar de música ni prendiendo el radio. Muchachos, eso no lo digas, eso no lo vuelvas a repetir jamás en la vida, la música para mí es mucho más que una terapia, es, me coloca en plena conciencia en tiempo real, ah, que frase chula, te gustó, tener plena conciencia en tiempo real, porque sabes que, porque la vida es un segundo, para mí, hablar del futuro, no, 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 a mí habla media hora, lo que yo estoy viviendo ahora. ¿Para planificarlo? No, organizarse y planificar, claro que sí, pero si tú no disfrutas lo que estás haciendo ahora, si tú no eres feliz con lo que no tienes, no esperes ser feliz con algo que no tienes, que no ha llegado, o sea, tu felicidad es ahora, esa es tu decisión, disfruta lo que estás haciendo, te sientes cómodo, eres agradecido, miras un poquito hacia atrás y te das cuenta de que hay personas que tienen mucho menos que tú, ¿ya? lo haces, te colocas en esa posición de análisis y dices, caramba, mira, yo tengo, tengo vida, tengo salud, eh, tengo techo, tengo techo, tengo comida, tengo, a las personas que amo, eh, a mi alrededor, contribuyo en la comunidad, o sea, me cuido, porque eso es una responsabilidad también de todos nosotros. Margui Gilormini, ¿tienes sueños? Claro que sí, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Se siente realizada. Y ¿sabes qué? Voy a viajar, pero voy a viajar y voy a dar charlas educativas a donde quiera que yo vaya. Sobre música, sobre motivación. Sobre motivación, no va a ser solamente, porque hay que aprovechar cada momento. Sí. Sí, y eso también dice mucho de quién eres, porque el tiempo no regresa y eres tú el que tienes que administrar tu tiempo para poder cosechar luego. ¿Qué utiliza Margui Gilormini como válvula de escape? ¿Cómo válvula de escape? Pues mira, en ocasiones me gusta el silencio. Lo que mencionaste ahorita de que si no quería saber de música, cuando yo llegaba de la escuela, de haber cantado tanto y bailado, y tenía mi mente llena de todas esas canciones, yo llegaba a casa y no podía aprender nada, encender ningún equipo. Hay que coger un break, pero eso duraba como una hora, y ya después de eso volvíamos otra vez a arrancar con la música. Y ¿sabe qué, mi gente? Escuche música, desea la oportunidad de sentir especial, de que todos los días de su vida sean algo especial. Y siempre pensando, ¿verdad?, en cómo voy a poder ayudar a otras personas. Mira con la palabra, con lo que uno dice, hablando de cosas buenas. Suscríbase a mi canal de YouTube, vea esas entrevistas en familia y usted verá que la va a pasar divino. Hay música y hay música, dice alguna gente. Ajá. Los tiempos modernos han cambiado. Sí. Puerto Rico tiene una música típica, exquisita, que a todos nos gusta. Que en algún momento dado, cuando fuimos niños, adolescentes, quizás no nos gustaba, pero luego con el tiempo la vamos apreciando más y la consideramos nuestra y hasta la interpretamos de una y otra manera. Pero a través del tiempo ha llegado esto que llaman el reggaetón, que llaman el trap, un vocabulario. En algunas ocasiones, para algunas personas suele ser ofensivo. Eso también es música. Vamos a hacer, hay que dividir aquí algo. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de género de reggaetón, estamos hablando de una base rítmica. Base rítmica. Base rítmica. Yo puedo aclararlo. Totalmente. 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 No lo hacemos, por eso le digo. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Ahora, uno tiene que colocar a las personas en una posición de análisis con respecto a la lírica, a la letra de las canciones. Está comprobado científicamente que cuando tú repites o escuchas letras negativas, letras que tienen que ver, bueno, pues es que no encuentro otra manera de decirlo, denigrar a la mujer, asesinato y todo ese tipo de cosas negativas. Mira, la mente del ser humano que es tan y tan y poderosa, eso es lo que recoge y tú vas a terminar realizando esas conductas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque si tú no le enseñas a las personas y a los niños, a los estudiantes, mira, esto es bueno y esto es malo, esto es bueno por esto, esto es malo por aquello, pero ¿sabes qué? Al final tú tomas la decisión. ¿Tú quieres ser una persona positiva, de impacto, que lleve el mensaje correcto o tú quieres escoger el lado negativo? Porque la decisión la toma él o ella. Así que ahí hay que tener ojo nosotros como educadores responsables. Ese es el mensaje que debemos llevar. Porque ellos salen al mundo exterior y escuchan todo eso. Eso yo no lo puedo evitar. ¿Verdad que no? Pero entonces, hay que proveerle las herramientas para que en el momento que ellos tengan que tomar la decisión, sepan escoger bien. Y se escogen lo que Magic y Lormini entienden que no está bien. Bueno, pues entonces eso va a traer unas consecuencias, porque las personas tienen que ser responsables de las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias de sus acciones. Y, bueno, estará colocado en una posición de análisis donde diga, pues mira, escogí lo negativo, tengo algo negativo. Porque ahí sí es verdad que dos más dos son cuatro. Tú no puedes escoger algo negativo y ser exitoso y triunfar en la vida y ser una persona feliz. Sí. Yo no, Magic y Lormini no creen en eso. Pero se puede ser exitoso sin ser feliz. ¿Perdón? Se puede ser exitoso sin ser feliz. Bueno. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, pero para mí, para Magic y Lormini, la palabra éxito envuelve todo lo bueno que puede estar dentro del ser humano. Yo no puedo considerarme exitosa si yo no soy feliz. No. Y aunque no esté realizada. La palabra realización, ¿cómo te digo? Es relativa. Es relativa. Porque yo puedo sentirme realizada en este momento. Pero son los estándares que nos ponemos cada persona. No. Ok. Pero todas las personas somos diferentes. La felicidad no es lo mismo para cada ser humano. Y lo que me hace feliz a mí no tiene que ser lo que te hace feliz a ti. Correcto. Y yo voy a buscar mi camino. O sea, nosotros tenemos que aprender a conocernos como seres humanos. Tenemos que tener el valor de atrevernos a ser quien en verdad somos. Porque esa es de la única manera que vamos a tener éxito. Y si te las estoy batiendo todas, avísame. Avísame. Oye, esto ha sido más difícil que muchos políticos por ahí. No, no, no. Ha sido excitante. Ha sido muy bueno y positivo. Dime una cosa. La estás pasando bien. Exacto. Y el mensaje es positivismo y confianza. Y entendemos que eso es lo que se ha transmitido a través del programa. Usted motivaba estudiantes para el arte musical. Sí. ¿Cómo podía motivar a sus compañeros maestros que tienen que haberse encontrado con ellos? Mi clase de español es más importante. Ese ruido que tú haces en el salón. Bueno, pero fíjate con la clase de matemática. Con la clase de español es, bueno, aplica con todas. Pero a mí, yo aprendí a componer décimas. Y en la clase de español me encanta enseñarle a los estudiantes de componer décimas. Ayudar a otros a que aprendan eso. Quiero mencionar que estoy en el proceso de entrevistar a Teresita Feliciano. Ah, María. Ella la escucha. Sí, estoy en ese proceso que quiero realizar una producción bien bonita. Esa va a ser un palo. Sí. Y entonces, pues, mira, educar con el ejemplo. Educar dando el ejemplo. Educar dando el ejemplo. ¿Te gusta ese ritmo? Sí. Repítelo. ¿Se repite de algo? ¿Para qué quieres, Mili? Pues, mira, mucha gente dice que no se arrepienten de nada porque sin eso no llegarían a ser la persona que son. Yo te diría que la vida es un proceso de aprendizaje. Equivocarse hay que aprender de los errores. Hay que estar dispuesto a aprender de los errores y no volver a comprenderlos. Y aceptarlos. Y aceptarlos, claro que sí, con mucha humildad, con mucha honestidad y llevar ese mensaje. O sea, ¿sabes qué? Está bien decir la verdad. Está bien ser honestos. Aunque duela. Dices que decir la verdad que duela. Sí, pero enriquece y nos hace crecer como personas y como seres humanos. Un último mensaje ya en la parte final de este programa para el público que nos escucha, los radioescuchas y los cibernautas. Bueno, yo le diría. Dímelo cantando. Yo le diría a todo el mundo. Dímelo, dímelo, dímelo. Cantando con Margie. Miren, gente, sea feliz. Usted ayude al prójimo. Levántese con positivismo. Entienda y comprenda que en esta vida existimos porque tenemos un propósito real. Está en nosotros descubrirlos y llevarlo a cabo y conectar con todo el mundo, ¿verdad? Para hacer el bien. Agradecido por haber compartido con nosotros. Mucho éxito en sus proyectos. Gracias. YouTube, podcast, todo ese tipo de cosas. La pueden accesar a través de las diferentes redes sociales y las diferentes plataformas. Agradecido por que haya estado aquí con nosotros con ese positivismo y esa confianza que demuestra en todo momento. Un placer. Y agradecemos, amigos, la atención dispensada.